Algunos vecinos se negaron a hablarnos y otros se unieron en apoyo a sus hermanos y hermanas. No estamos buscando tampoco culpables ahora. No estamos buscando una cacería de brujas, no es volver a la cacería, es déjame vivir. Déjame vivir, déjame crear una sociedad diversa, una sociedad justa, ya tú eres quien eres y no te vamos a cambiar pero tú no tienes derecho a imponerte sobre mí. Yo creí que Persephone Teatro en el 2005 justamente como eso, justamente como un proyecto independiente de teatro. Yo siempre lo he defendido así aún cuando estaba asociado a la asociación Hermanos Sahin. Hasta que me expulsaron en el 2017. Persephone Teatro para mí era como eso, como un punto de resistencia y de fe en el teatro y en la sociedad cuba. Y la sociedad cubana es un cuerpo en putrefacción, es un cuerpo con peste y está drenando. Pero como es cierto, en ese manifiesto precisamente solamente puede ser purificado con la putrefacción extrema para pasar a la purificación extrema. Yo pienso que está pasando con Cuba. Cuba tiene que podrirse completamente, Cuba tiene que drenar todo ese pus, tiene que salir, que es lo que está pasando por eso. La imaginación, por eso la decadencia, por eso el hambre, por eso la contaminación, la suciedad. Y también toda esa suciedad y toda esa contaminación en el pensamiento, en la emoción, en las proyecciones, ¿no? Para poder empezarnos a limpiarnos. Yo no tenía teatro. Yo no tenía espacio. O sea, yo no me podía presentar en un lugar. Porque si yo me presentaba en un lugar, la seguridad cerraba el cerco y no dejaba pasar a la gente. O yo iba siendo arrestado o los actores estaban siendo arrestados. Entonces llegó un momento donde esa situación ya fue inaguantable. En el 11M fue una de las últimas veces que puse así frente a público, que fui arrestado ese día, por la mañana, por el motivo que ellos entendieron. Bueno, después de eso, nada, he ido poco a poco bajando como la parada política y me he ido concentrando en la creación artística. Y he diseñado como una escena para el audiovisual, una especie de videoteatro, una especie de cortometraje para las redes sociosociales. Hasta que, perdón, hasta que actualmente estoy volviendo al teatro, volviendo a la escena desde los espacios más, vamos a decirlo, independientes, culturales, pero no con intenciones políticas. Un día me miré a la espejo y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres seguir con esta gente que estaban fuera de mi casa, tocando o llamándome por teléfono? ¿Tú quieres seguir en esto o tú quieres crear? ¿O tú quieres buscar otra plataforma para poder expresarte? Y entonces, nada, tuve que decir también, me empecé a revisar como persona que estaba asumiendo actitudes de las cuales yo mismo rechazaba en ellos. O sea, no podemos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con ir a un extremo. Como te explicaba, ellos funcionan así. Ellos o te meten en el extremo de ellos, o te ensucian en su extremo, o te llevan al extremo contrario. Y es muy difícil estar en el centro. Es muy difícil mantenerse en el centro, pero tenemos que tener la mente fría, como lo tuvimos en ese Ministerio de Cultura impresionantemente. A mí me pareció súper loco que los artistas, que somos las personas más raritas y menos tranquilitas, de pronto fuimos las más adecuadas en ese lugar para enfrentar a la represión que estábamos siendo amenazados. Por la seguridad que avanzaba, nos quitan la luz, le echan gas a uno de mis amigos, al doctor que trabaja conmigo actualmente. Y supimos manejar esa situación. Ellos demostraron una vez más que no están dispuestos al diálogo, que no están y ni quieren dialogar. Se siguen aferrando a una utopía de un tal enemigo, se les sigue construyendo ese teatro, ese mal teatro, ese mal montaje del tal enemigo, del tal CIA, del tal no sé qué. Y se apoya también a la creación de ese enemigo en el sur de la Florida, que crea totalmente el espejo y ayuda a que ese teatro se siga manteniendo. Sí es importante no hacerle el juego del chantaje, pero sí es importante decir, bueno, yo soy un ser humano, a ver, ¿hasta dónde tú vas a llegar? Y demostrarle a ellos, demostrarle, no, yo contigo no quiero diálogo, yo contigo no voy a hablar, no, yo te voy a hablar porque tú eres un ser humano, tú no eres un dragón, aunque te pintes de verde y con una tonfa, tú eres una persona. Y yo voy a hablar contigo y te voy a decir mis derechos, mis inquietudes, mis anhelos, mis deseos como ciudadanos cubanos o como artistas, aunque tú me trates como nada. Eso no sirvió para darnos cuenta que los ministerios en Cuba solamente no funcionan, sino que no deciden absolutamente nada. La sociedad cubana, tú ya no decides ni por tu cuerpo, no decides nada. Hay algo más allá arriba, hay un dios todopoderoso, estos ángeles mediadores, que son Fernando, Elpidio Alonso, los otros son esos ángeles mediadores. Ángeles de esos, de la comedia falsesca que te dicen sí, no, pero al final no deciden nada. Son simplemente representativos. Tal vez ni el propio presidente decide absolutamente nada. El problema es que ya el pueblo tiene que empezar a buscar otras estrategias para exigir. Y ya le demostramos al menos que somos un grupo, que somos grandes y que no estamos conformes.